Una vez más, Sala La Luz publica una serie de despidos en el DIF municipal. Esta vez fue la psicóloga Brenda Luz Contreras Moreno, quien pertenecía a la unidad básica de rehabilitación, y denunció públicamente que este es un DIF que discrimina y no es justo. Molesta, acudió a Noticiero Ciudadano para denunciar un despido injustificado. Además, aseguró que la Presidenta de la Dependencia, Paola Barrera, carece de experiencia y que es manipulada por su asistente, Minerva Lizárraga García. Sí, así es. Desafortunadamente es una persona escasa de capacidad para entender las necesidades de los trabajadores y obviamente de las personas que necesitan el apoyo de DIF. Sin embargo, pues ella va a estar ahí mientras la ciudadanía no alce la voz y le permita estar ahí haciendo lo que ella disponga. Porque desafortunadamente la licenciada Paola tal pareciera que le da luz verde para hacer lo que la señora desee. Señaló que ella lo único que quiere es su liquidación, ya que estuvo por más de tres años, además de que no quiere regresar al DIF. Y sobre todo, que yo lleve la camiseta bien puesta y sé lo que es el trabajo que se hace en DIF y no deseo llevar puesta la camiseta de este DIF. ¿Por qué? Porque es un DIF donde se ve la discriminación, es un DIF donde se ve la incomprensión hacia el trabajador, hacia las personas que acuden al servicio. Entonces, yo no deseo ponerme la camiseta de un DIF que discrimina, de un DIF que no es justo. Explicó que al querer cobrar su quincean el día primero de febrero, se percató de que no contaba con el depósito correcto. Por lo que fue hasta el 4 de febrero que acudió el Departamento de Recursos Humanos a verificar lo que pasaba con su pago. Sí, claro, para pedir ahora sí que una explicación del por qué no se me había depositado. Y me dijo que no se me podía depositar porque estaba suspendido mi pago porque ya no era parte de la plantilla laboral. La psicóloga laboraba desde hace tres años y aunque sabía que en cualquier momento sería despedida, ella continuó trabajando. Primero empezó a atender a tres pacientes aproximadamente, después hasta siete diariamente, mismos que ahora no tendrían una persona que le dé continuidad a las terapias que llevaban. La ciudadanía tome conciencia de lo que está sucediendo y que apoyen al sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Ellos son como nosotros, se merecen respeto, un trato digno y lo único que pido es que se les vuelva a poner nuevamente el servicio de psicología que es tan útil y necesario para ellos.